Pero primero, nuestra línea de tiempo. Entonces, el buen Wilfredo, con su peluquín, me encanta su peluquín, no sé quién le ha cortado el pelo, pero ahí está con su look. Yo compro lo que quiero y hago lo que quiero con mi plata y colecciono Rolex porque me da la gana. Eso es lo que ha dicho un cuarto poder. Wilfredo Corima se va el 31 de mayo a la casa banquero. Muy bonito. ¿Cuántos años cumplía Dina Boluarte? El 31 de mayo, mi querido Rolo. Ella nació en el 31 de mayo del 62. O sea, que ha cumplido ese día, el día que él... O sea, me van a perdonar, pero yo creo que ese reloj que él mostró un cuarto poder es mi opinión, Oscarima. Mi opinión, después de haber cruzado, después de haber visto todo, yo creo que ese reloj es el de Dina. Creo, creo, creo. Puedo estar equivocándome, sí. Pero ese día Dina cumplía 61 años. Y Oscarima fue muy galante. Acuérdense que él sabe lo que le gusta a Dina. Él ha dicho, a ella le gusta la puca picante. Es una mujer tranquila, hermosa, generosa. Quiere trabajar por los pobres. Sí, cuñao, claro, te creo. No te creo nada, Oscarima. ¿Por qué? Porque para empezar, si Dina Boluarte, que decía como cerrón por los pobres, por los desvalidos, hace rato hubiera hecho un hospital. ¿Correcto? Aunque se hubiera puesto la piedra. Pero bueno, no, lo que tiene es rocas y piedras y brillantes en la muñeca. Entonces, ahí está. El 31 de mayo, información de la RENIEC, nace nuestra presidenta en Apurímac, en Aymaraes, en el distrito de Chalhuanca. Y su amado Oscarima, Wilfredo Oscarima, el fan enamorado, a él es él, el fan enamorado, el que mencionaba el doctor Campos, es él. Porque, a ver, tú le regalas un Rolex así nomás a cualquier persona, salvo que te sobre la plata. A Oscarima le sobra la plata. Pero, ¿a cuántas mujeres le ha regalado un Rolex Oscarima? O él pensaba, si yo le regalo un Rolex que cuesta cuánto, volvamos, 18,250 dólares, ¿puedo estar asegurando mi transferencia? Pregunto, ¿sí o no? Y luego les voy a contar algo más que he averiguado. Entonces, él la visita a Dina, el 31 de mayo la visita a las 4 y 54 de la tarde. Va donde Dina, le canta Happy Birthday to you, lo que creemos, no tenemos el video, pero bueno, ellos van a tener que contarle a la Fiscalía lo que han hecho. Pero aquí está la visita de Wilfredo Oscarima a la PCM. Entra a la presidencia del Consejo de Ministros, Oscarima Núñez Wilfredo. ¿Habrá estado Otárola? ¡Ajá! ¿Qué crees, Rolo? De repente, Otárola fue el testigo. Y por eso, ¿por qué creen que Dina sale y dice, Alguien que me conoce y que sabe todo, ha contado lo de los relojes? Se está armando bien la historia, ¿no? Entonces, ¿Otárola te traicionó, Dina? Porque si él va a la PCM, volvamos al cuadro, por favor ponlo en pantalla para que todo el mundo lo entienda. Rolo, el anterior, por favor. No, no vayas tan rápido que estamos apurados. Ese, visita de Wilfredo Oscarima a la PCM. Él entra a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Correcto? ¿Se encontró con Otárola? Otárola fue el puente para llegar a Dina en su cumpleaños. Era el cumpleaños de Dina. Cuando la señora Dina Boluarte dice, yo sé quién me ha traicionado, yo sé quién ha contado. Pero se está refiriendo a Otárola que ayer entró, hello, he regresado, vamos a hacer control de crisis, control de daños. ¿Qué habrá pasado, no? Seguramente a Otárola le habrá dado bronca, pues, que salga su video de los gatitos. Ahora, yo misma he dicho que no se debía de publicar ni por asomo el video privado de ya saben lo que hacía entre sus sábanas. Eso no me parece. Pero no nos distraigamos con Otárola, vayamos con Oscorima. Entonces, Wilfredo se compra un Rolex que le cuesta 18 mil 250 dólares, se lo compra el 31 de mayo, o casualidad lo compra y en la tarde, el mismo día, va a Palacio, va a la PCM. Y ahora, ¿cuándo lo utiliza por primera vez la señora Dina? El 5 de junio. Tenemos la imagen. ¿Verdad? El 5 de junio del 2023, la señora va, Presidenta, va a una ceremonia por el 143 aniversario del Día de la Respuesta y Honor Nacional. 7 de junio, el 7 de junio. 7, una semana después de haber recibido tremendo regalo, tiene 18 mil 250 dólares en la muñeca, Dina se presenta. Y a la gente que me dice, ay, Milaros, ya deja el Rolex, por favor, recuerda a Gorriti, recuerda a Pérez, a Abela. Escúchenme, primero, yo me acuerdo de todo. Encima me he metido en Honduras, así que, por favor. Pero eso es muy serio, porque aquí hay un gobernador en ejercicio que le regala a una presidenta en ejercicio cosas que no son picarones y que no son aceitunas. Y además, esta presidenta le ha hecho una transferencia por decreto de urgencia de 100 millones. Así que, me van a perdonar, pero nosotros ejercemos un periodismo libre e independiente. Y aquí hay gato encerrado, Rolex encerrado y pulsera Vangel y Cartier y hasta, sabe Dios, solitarios encerrados.